Buenos días, feliz sábado. Feliz sábado. Querida clase, miren, quiero contarles que en la Semana Santa vamos a tener un desafío como unidad de acción. Nuestra unidad de acción tiene que tener cuatro estudiantes de la Biblia para poder, desde diciembre, estudiar con ellos y llegar a abril, que va a ser del primero al ocho de abril, la Semana Santa, con por lo menos una persona para llevar al Señor. ¿Qué les parece el desafío? ¿Sí? ¿Te atreves? Miren, quiero pedirles algo. Antes de comenzar, pongamos por favor ahí, anoten su celular, en un blog de notas o en WhatsApp, los nombres de aquellas personas que usted cree que puede ofrecerles estudios bíblicos en estos días. Y ya tenemos que comenzar pronto. Pero hermano, justo vamos a salir de vacaciones ahora. Hermana, mira, es cierto que vamos a salir de vacaciones, pero tienes que recordar que Jesús lleva dos mil años intercediendo por nosotros sin vacaciones. Además, no nos va a costar nada que podamos enviarle a nuestros amigos en nuestras vacaciones un WhatsApp con el video de la lección, o con algún mensaje, o hasta hacer un Zoom una vez por semana, y no abandonarlos para que ellos sigan estudiando hasta el mes de abril. Querido pastor y maestro, ¿sabías tú que este año 2022, de las 1.001 congregaciones que hay en nuestro país, 458 en Semana Santa no llevaron una persona a los pies de Jesús? Por eso quiero desafiarte, conversa con tu clase, lanza el desafío de tener cuatro estudiantes desde diciembre hasta abril, para que Semana Santa tenga una linda cosecha en todo nuestro país. Y ahora clase, ¿vamos por esos cuatro estudiantes de la Biblia hasta abril? ¡Amén! ¡Amén!